Verás cuando llegue el Soprona a tu casa, a lo que me voy a reír yo. ¿Cuando llegue? El Soprona. El Soprona. No sé de qué me hablas. El servicio de protección a la naturaleza. Sí, sí, sé lo que es el Soprona, pero no sé por qué. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Digo, bueno, un poco de cultura para el chaval. Yo he ganado un trivia, el de la patrulla canina. ¿Tú qué has hecho aparte de presentarlo? Lo siento. Creo que soy el que más fuerte ha estado de ganar un pasapalabra. Sí, no me cabe la menor duda. Me va a ayudar a Antonio, que se le está complicando aquí uno. Me he matado ya. Yo me voy a hacer una partida de cero kills. Venga. Bueno, ¿qué? No voy a matar a nadie. Sí, una mierda. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Entonces, ¿pa' qué nos dices de jugar la última si no tenemos oportunidades de ganarla? No, hombre. Yo lo toco. Y cuando falte el último tiro, le das tú, que en eso eres experto. ¿Qué has dicho que no te he entendido con tu tartamudeo de tartaja? Antonio, te tengo aquí champaña. ¿Qué? Voy. Champaña. ¿Dónde estás? Este, sale marcada una champaña en tu pantalla. Oh, como la tengo, tu arma favorita. ¿Guantes? La me me ganó, sí. Cero puntería, pero mucho cada tía. Voy. No es que sea mi favorita, porque tampoco hace mucho daño. Hostia, si le pilla una raza de 10 o 12 balas, están muertos. Tengo francotirador con visín térmica. Creo que esta se gana, eh. Pero si trae francotirador, no sabe usarlo. El que es de repetición, sí. Joder, antes le he metido dos tiros a uno. Entonces es que... Creo que es el único que mata. Te lo habrá dado epic por pena. Te lo habrá dado epic por pena, sí. Te lo habrá dado epic por pena, tonto. Te lo habrá dado epic. Sí, yo te lo habrá dado epic. Vamos a jugar al más puro estilo patrulla canino. Luchar mucho, estar escondidos. Sí. Para que cuando nos maten se lleven un buen luz. Hombre. Te lo he hecho un tiempo que no cogías la medicina. Así cuando nos maten que no se puedan curar. Muy traigar, eh, el equipo. ¡Milla! ¿Por qué vienes rebotando detrás mío como que fueras un conejo? Me estás poniendo negro. ¿Qué te pasa a esta idea hasta ahora? Todavía me acuerdo de la que me hiciste excomandante. Que íbamos a ladrar en el coche y dije... Así, así, mira, mira, mira. Así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Es que de verdad... Voy corriendo. Y no hago más que escucharte corriendo de clase. Y de vez en cuando te cruzas entre mi cámara y mi personaje. ¿Qué? Uf. Me duele la barriguita. Vaya. Es que ha sido de reino, hombre, que es algo bonito. Sí, sí. Entre los sudores y la barriguita no sé yo. Estoy embarazada. Embarazada no, porque para eso tiene que hacer el amor. Hola, sígueme inútil de mierda. No. Hola, vas en burla. Voy a contratar a este. Hay gente mala, gente mala. ¿O no? Monta. Se ha montado el que cabrón. Yo yendo a atropellarles. Ya voy, eh. Estoy jugando plan prueba. ¿Hay gente mala o no? No. ¿Por qué me tienen miedo? ¿Por qué me tienen miedo? Tengo gente. Vamos a volver al comandante por el globo. Alguien tendrá que ir. Y no voy a ir por el globo. Voy a limpiarlo de malos antes de que vengáis vosotros. Vamos, vamos a este en el chico. Oiga. Va. Qué leñazo le he pegado a ese. Aquí te puedo. Va. Otra. Ah, ah. Oh, oh. Me tengo que ir. Vengo, vengo, vengo. Me muerto en tu coche. Me levanté. Perfecto. Tengo la minigar. Voy. Disparo. Pero está dando a nuestro coche cabrón, es que está el alerón en el medio Buah me dieron Bueno, comandante hacemos una de Toretto Buah socorro, socorro Si, me doy la vuelta y si Yo tiraría por la parte primero, coger la tarjeta de mi tío Mataron ¿Cuál la de Toretto? Ah, quieres decir, ay, mierda Me he bajado Y tienes un escudo al lado, un escudo al lado Monto, monto, a la Toretto, no Toretto, vale Con ese no, coge otra arma que no sea el escopeta Si es que no me recarga el minigun Y tengo... Pero tienes balas Si, doscientas y pico Ahora Pero es que solo le doy a nuestro coche El alerón es una mierda Vámonos, vámonos Vale, comandante, hacemos lo siguiente Nos bajamos y nos montamos ¡Ahhh! Nos bajamos y dejamos el coche que siga apagante Venga Cógete eso, cógete eso No veo... ¿Vale? No veo fallas antológicas ¿Vale? Una, dos, tres ¡Ya! ¡No hay precipicio! ¡Ah! ¡Buah! ¡Toma un poco! ¡Salta, salta! ¡Salta, he saltado! ¡Salta otra vez! Métete dentro con él, si puedes ¡Bah, mierda! Es que tengo muy malos reflejos para eso ¡Así no! ¡No puedo! ¡Coge arma! ¡Lo intento! ¡Coge arma! ¡Ahora! ¡Estoy matado! ¡Mátale! ¡Toma, tonto! ¿Ahora qué, eh? ¡Tonto! ¡Ah, mierda! ¡Me tiro! ¡Le he robado el coche! ¡Ah, no! ¡Se me ha montado otra vez! ¡Suelta el coche! ¡Suelta el coche! ¡Suelta el coche! ¡Suelta el coche! ¡Lo he soltado! Bueno, ahora le violan Le van a popular Me han metido... Me han metido en el granero, ¿no? Venga 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 Sí, báilame, pero... A ver... ¡Joputa! Vamos a ver lo que sepa jugar Es que no tengo puños, tío Sin puños no puedo hacer, ¿no? No, nada, nada Dejale a este que se vaya Tienen el emblema O sea, cuando veas que se aleja el círculo de mi tarjeta Puedes ir Hasta entonces... Con el coche por coger la tarjeta Además no están por aquí cerca Sonido ya Bueno, irse irse... no... Están ahí cerca Me acabo en la aurora Yo hago las cuyas, tío Vete, vete, vete Deja los cuños Te he dicho yo que estaba ahí Te he dicho yo que estaba en el círculo en medio Vete por ahí Vale, pero como te siguen tantísimos Vete, 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 vete Ah, que estás pinchado Ahí dentro solo hay un coche Ahí tienes... Para curar... Ah, no, ahí estás curado Estoy buscando coches ¿De cuánto estoy dentro del interdormo? Métete dentro del interdormo Métete dentro del interdormo Dentro del... Dentro del... Claro, dentro, por dentro, dentro Ahí Dentro del... Buah, asalto uno por encima tuyo Te han pasado... Te han pasado peinando, eh Me ha peinado la oreja, sí Sí En asalto, corre Corre más Coge, coge A la botella, eso ahí Ahora acelera El cactus Acelera todo lo que puedas ¿Cómo te guían? ¿Cómo te guían? ¿Cómo te guían? ¿Cómo se juegan los dos que están muertos? Sí, sí, sí Aquí tienes una Lejos, tú vete lejos Pues eso, la he marcado lejos Más lejos Más lejos Ahí... Marcado azul Más bien, eh En el monte... En el monte este Olimpo Tienes un... A la izquierda Es que el monte Olimpo esa Realmente suele ver gente Ah, vale, pues ir por ese puente Y vete a... Al templo de Hades ese Va, otro por ahí disparando Hostia tío, ¿es que han estado por mí hoy o qué? Pues vete a la derecha y baja Vamos por culo ¡Hala! Y aquí ahora hacerlo bien, vale Ya hemos hecho... Eh... Iniciamos ya... Trabajamos de jugar Y todavía no mataba a nadie El puto bongo, eh Así lo he dicho Que no iba a mandar a nadie Pues todavía el currante lo un poquito No ves que se nos hace cuesta arriba a algunos No hablo de mí, eh Pues ya sabes que se les hace Utilizan mal los pronombres No Pues sí El de Murcia El de Murcia me voy a decir que Cómo hablar, ¿no? Vale Debería mirártelo, eh Mira Ven aquí, comandante Están muy lejos Voy, voy Estoy un poco, pero voy ya Venga, ven Aquellos zómitos Están metros Metros Ya, no Ah, que hay dos Vale, bien Tengo muchas balas Tomad, tomad, tomad 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 si comer Todos de él A ver, que no mates, vale Pero que nos puedes curar, eh No Un poco Tú solo vas a revivirnos, ¿no? Solo revivo O encargáis de los demás vasos Y con luces, ¿no? También Bueno Me estáis pidiendo mucho, eh Escúchame Si tenemos que jugar nosotros Como el resto de jugadores No Yo no quiero jugar ¿No quieres jugar? No es mi rollo Imagínate que me tienes persiguiéndote como antes Algo tendrás que disparar, ¿no? Aquí hay un cofre Necesito puños ¿Para qué? Si no vas a matar a nadie Para Wii Mini Goon No Pero Pero Entonces, si no vas a matar a nadie Tendrás balas Si, ¿quieres? Tendrás todas Viene un coche Si, esconderos, esconderos ¿En serio? Claro Si, 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 viene, si Viene a reiniciar, eh ¿Vamos a por él? Si Hay que ir, hay que ir Al coche, al coche, al coche, al coche Yo le he sacado azul, eh Yo también Se va a ir a la de aquí abajo Bueno, se va para allá ¿Dónde se va? Hacia el noroeste O, oeste O, oeste No, el oeste No, oeste Oeste No vaya solo, Toni Eh, lo veo, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Está reiniciando a Montalempo Está aquí, está aquí Va a reiniciar arriba A Montalempo, ¿no? Sí Llevo nitro Montalempo Montalempo ¿De dónde veníamos? ¿Dónde estás, Fugo? Aquí arriba está No me van las de su Por favor Eh, arriba están todos los medallanes No, verdad Ah, hombre, el coche está aquí, es verdad No ¿Dónde estáis vosotros? Ahí, que viene, que viene, que viene, ¿cómo? Me aguanto ¡Corre! Vámonos, vámonos Aquí le tengo, conmigo Antonio, ven, 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 ven Déjale, déjale, ven Sigue las flechas Vámonos a juntarnos Voy, 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 voy Intenta arreglar el coche Yo lo tengo arreglado Más o menos No, nosotros No, nosotros Cambiamos de coche, Vongo Mejor Eh... Bueno, siguen para arriba, a ver qué pasa Y si nos escondemos, ¿qué? Pues que, a ver Estás entrando con un todoterreno en un templo, a lo mejor Como para esconderse Me veo Hay uno de atrás Aquí tengo uno, aquí tengo uno conmigo Bueno Bueno, aquí hay 25, vongo Esto no es bueno iré Ay, aquí, aquí tengo otro Que nos rompan el coche, te he dicho, y no puedo salir Es que eres tonto De verdad Yo no he podido Me acaban de reventar Estoy con Antonio Estás con Antonio Yo estoy solo aquí Y tengo dos Mínimo Ah, ah Deadpool, Deadpool El que me ha matado antes Se va Le he dejado blanco ¿Tenéis curas? Yo no Tengo aquí dos pequeños Blanco le llevo al Deadpool El cabrón ¿Dónde estás? Yo aquí, yo aquí matando a uno Yo voy contigo, Antonio Guau, guau, me joden, me joden ¿Qué toqueta estoy llegando? ¿Ves un coche o qué? Deberí he venido conmigo, eh Deberí he venido ¿Dónde estás? Va, vámonos, vámonos Digo que sí Apruebo la moción ¿Dónde está Bongo? Pa' acá Vámonos, vámonos, vámonos Vene, vete aquí de frente Y no tengo tiros Vete, vete Ah, ah, ayuda Bueno, bueno, sí, ayuda Dice, dice el manco al cuarto ¡Ah! Soldado caído Bueno, ahí en otro tonto Claro, si me estaban disparando de arriba Yo me curo y voy para allá Tengo sumitos pequeños y grandes Y diecisiete tiros tengo solo Espera, me vengo, que voy Ahora, pues que no aguantes aquí a lo tonto Pa' ti ¿Dónde estás? Toma Tiene balas pa' darte Tiene balas pa' darte unas pocas, eh Dame, dame Toma, tengo un pequeños Eh, ¿tienes guantes? No ¿Tenías ahí guantes? No, no tengo guantes, yo Muanta, muanta Habrán caído pa' abajo, quito Cuidado, vete Vámonos ¿Cómo no lo podemos reivir ya, no? Eh, sí hay una, pero, pero están los escudos ahí Hay una, y están los escudos De no tener la tarjeta La peso Sí Antonio, escóndete Antonio, escóndete Ya, ya te han visto entrar aquí, tío Yo creo que no Bueno, ¿que está? Va, me dieron Me cagaron este con la minigun Si dices que no hace daño Me cago en la mar si vas corriendo hacia él en línea recta pero vaya vuelvo a decir que te lo está diciendo alguien que ha muerto lleva a ellos que no iba a matar a nadie y lleva ya dos y comentas solo uno he hecho uno porque ha dicho que no iba a matar a nadie hoy ya lleva el doble el pro del equipo vale avanzar con tenerte perfil bajo que es lo que hay en ese árbol ah las llamas nada esa tarjeta es la de 1 para 1 1 para 1 1 para 1 2 y 3 equipos como que 2 y 3 equipos 2 y 2 estamos hablando no ayudamos entonces somos otro equipo el cabrón se está curando ahí está vamos que ya es tuyo hombre que es no vamos a daré un golpe en las manos no puedo parar de pensar que esto ha sido gracias a los tres no solo el mérito es mío oye que todavía tienes dos abuelas eh el tío se lo cuentas y a mí no vale no me ha hecho que hay información solo pero no te he hecho cortante de directo ¿eh? que si antes no te había hecho con cortar directo para cortártelo parte no todo a mí no me dice nada ¿no? a ver le he cogido el teléfono ya 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 a ver le he cogido el teléfono ya